ahorita vamos a escuchar precisamente un testimonio más víctima de elementos de tránsito del estado de Michoacán y que vea lo que sucedió para platicar y escuchar el testimonio de Viva Voz vamos a escuchar y me da gusto saludar a la señora María Gutiérrez Ibaña ella fue víctima de tránsito del estado que tuvo que conseguir lo que no tenía para pagar y tratar de recuperar su vehículo con el que pues es parte fundamental para trabajar para buscar que comer su medio prácticamente pues de trabajo y estamos platicando con la señora Dulce María Gutiérrez Ibaña nos comentaba su testimonio vamos a retomarlo para que nos cuente la historia de nueva cuenta que apenas comenzábamos hola señora doña Dulce María perdón si nos pudiera repetir de nueva cuenta ya ve que nos quedamos a oscuras incluso aquí el domingo tuve un accidente con mis hijos venía mi hijo Rodrigo de 16 años y eran Deni de 9 años intentábamos cruzar debajo del puente del realito a entrar a su realito entonces venía una Cherokee y nos pegó este nos pegó me pegó del lado donde venía mi hijo de copiloto pues yo me bajo para intentar parar al señor porque el señor quería pues quería huir otros señores que estaban ahí en el crucero esperando su combi me ayudaron mi niño se baja y se le pone al señor enfrente y le dice pues que se espere y el señor pues vuelve a darle a la camioneta recorriendo a mi niño estaba un carro gris a un lado y me dice que me mueva, que me haga un lado porque el señor me va, pues me va a entrar y le dije yo que no porque el señor quería huir este el señor me dice no, dice hagas un lado y yo no voy a cerrar mi carro para que no se vaya pues a lo mejor reconoce, accede y reconoce bien a la persona ajá entonces pues yo creo que todos en el momento pues lo hacemos por miedo, por susto o por no sé, por cualquier cosa por ponerse en riesgo ajá, el señor pues se baja de la unidad y sí reconoce que pues él me, que él me pegó y que vos venía acceso de velocidad entonces llega a tránsito, una unidad y nos dice no, pues arréglense aquí para no llegar a demandas y no se vaya a este proceso más largo sí, el señor me dice que me paga el golpe y me paga mis curaciones porque yo estaba del cuello y del brazo ¿tiene su brazo lastimado? sí, tiene el brazo entonces este pues como a mí me dolía mucho y me dolía mucho la ambulancia nunca llegó en una unidad de un taxi me llevaron me llevaron a la clínica de a corrupto entonces cuando yo me voy mi hermano se queda se queda a arreglarle el problema del carro pero él, el policía nos dice que que nos arregláramos ahí para que no se llegaran los carros al al corralón y sí, el señor este le pagó a mi hermano lo del golpe pero pues ya después yo le marco a mi hermano y le pregunto que si ya se habían llevado el carro a la casa y él me dice no dice si se los llevaron al corralón los dos entonces de nada sirvió que nos hayamos arreglado ahí porque pues el propio elemento de tránsito les dice que se pongan de acuerdo para evitar llevarse los vehículos los vehículos al corralón y para verse involucrados en hechos ya legales en algún momento pero el elemento no cumplió no no cumplió con el reglamento como lo marca el reglamento si se ponen de acuerdo tienen que retirarse cada quien si acaso es una infracción ¿le hicieron una infracción? no no la infraccionaron no me infraccionaron ¿el razón entonces? cuando llegó mi hermano se los llevaron a policía y tránsito este ahí le pidieron dos mil quinientos para entregarle la hoja de liberación mi hermano pagó dos mil quinientos ah pagó le pidieron y los pagó dos mil quinientos dos mil quinientos para entregarle nada más la hoja de liberación del vehículo ¿en qué buva se lo llevaron a ella? en la grúa Monarcas en la grúa Monarcas estas grúas que usted ya conoce que usted ya sabe querido Victorio las grúas que son propiedad del compadre compadre de Jorge Alvarado Cerrato este corruptazo como se lo he dicho en el estado de Michoacán más corrupto en la historia de tránsito del estado de Michoacán no es nada más quién fue quién qué grúa llegó a llevarse cuando no debieron habernos llevado ningún vehículo pero vamos a escuchar vamos a escuchar la historia de este de este tema de este re completo ahora qué pasó después de de que le quitaron fíjese le quitaron dos mil quinientos pesos en tránsito para entregarle la hoja de liberación del vehículo de hecho cuando yo salgo de la clínica este venía su hija del señor conmigo porque fue para pagar los gastos la señora recibió una llamada de su papá y después me dice oye dice este cuánto pagaron cuánto pagaron ustedes y le dije yo dos mil quinientos y me dice pero trae estos papeles en regla y le digo sí este me dice pues a ver en cuánto te va a salir porque mi papá pagó once mil pesos la otra parte ajá el señor el señor pagó once mil pesos y le dije ¿cómo vamos a hacer una comunicación con la otra parte? ajá ojalá voy a intentar comunicarme con la señora imagínese once mil pesos ajá y luego señora me dice mi papá pagó once mil pesos y dice y pues él también traía todos sus papeles en regla este pues ya me llevaron a mi domicilio me quedé y ayer voy al corralón de grúas monarcas pensé que con la hoja de liberación como mi hermana ya me ha pagado dos mil quinientos con eso yo iba a poder ya recoger mi carro y me dicen que no que tengo que pagar tres mil doscientos cincuenta pesos más por el arrastre del del vehículo por la grúa tres mil doscientos cincuenta pesos más de grúas monarcas por un arrastre de de el lugar me decía fue por en la entrada del realito por el realito a la altura a la altura del realito en la ciudad de Morelia que es el libramiento o lo que es la periferia de la ciudad capital del estado de Michoacán por la parte norte de la ciudad de allí al corralón de ellos tres mil doscientos cincuenta tres mil doscientos cincuenta más aparte si yo ayer no pues no no lo pude sacar porque no completé el dinero este ya para el día de hoy me van a estar cobrando ciento sesenta pesos más por día ciento sesenta pesos diarios diarios sí diputados autoridades gobernador va a seguir tolerando todavía esto va a seguir allí consintiendo esto claro quiero pensar de ser así está ya con el ojo en el próximo proceso electoral y probablemente sea parte para financiar las campañas pero va a seguir con esto permitiendo todo esto los abusos de sus amigos de sus compadres tanto el encargado de tránsito del estado de Michoacán como de la propia empresa de esta empresa de grúas monarca no se vale y que hace Profeco también en dónde está Profeco en dónde está Profeco nadie hace nada es lamentable en plena en plena pandemia cuando iniciaba este tema del confinamiento cuando iniciaba este problema serio de de los contagios y de las medidas que se estaban tomando en el estado de Michoacán fue cuando abusaron cuando más los elementos de tránsito Jorge Alvarado Cerrato dan la instrucción para implementar filtros en diferentes lugares de la capital del estado de Michoacán y de el estado de Michoacán para sacarles hasta lo que no aquí en este estudio hemos escuchado testimonios que han pagado si los miles de pesos de diferentes cantidades muchos que rebasan los diez mil y demás pesos ahorita escuchamos a la señora que la otra parte quien le pegó pagó once mil pesos imagínese de qué ni siquiera le hicieron infracción a la señora como nos lo está diciendo no tuvo ninguna infracción debería cuando menos por falta de precaución desde mi muy personal punto de vista por falta de precaución infracción pero que no equivale a los dos mil quinientos pesos desde mi muy personal punto de vista ahora el arrastre tres mil doscientos pesos cuántos kilómetros hemos informado hemos pedido información a grúas y un traslado escucho usted un traslado de Morelia a Uruapan y Michoacán que son aproximadamente entre sesenta ochenta kilómetros si no me equivoco en sí querido auditorio setenta ochenta kilómetros ¿sabe cuánto es lo que están cobrando? diferentes diferentes empresas unos cobran desde los tres mil tres mil doscientos tres mil quinientos pesos un arrastre un traslado de un vehículo de Morelia a la capital del estado de Michoacán a Uruapan ahora aquí en Morelia un traslado pequeño un traslado que luego a veces no son ni siquiera kilómetros o un kilómetro en muchas de las ocasiones como es en Buras Juárez otra empresa también coludida allí con Jorge Alvarado hace rato están en kilómetro siete son siete kilómetros los que arrastrarían un vehículo por siete kilómetros le llegan a sacar hasta los diez mil siete mil dependiendo dependiendo como luego dicen el cliente así es triste y lamentable señora no tiene dinero no para pagar sacar el vehículo no pues ahora sí que el vehículo es mi fuente de trabajo yo me dedico a repartir galleta y es donde yo entrego mi galleta entonces ahorita pues no tengo para sacarlo y no puedo trabajar y no puedo trabajar porque es donde yo me muevo a trabajar ¿qué le dicen o qué le han dicho en tránsito luego de que pues al ver esto si usted como dice usted pensó que ya con los dos mil quinientos pesos que le que le sacaron dándole para darle la liberación y que se encuentra con esta sorpresa de que en grúas todavía le cobran más de tres mil pesos ¿qué le han dicho volvió o regresó por allá? no ya no ayer fue cuando fui yo a grúas monarcas y fue que me dicen que tengo que pagar tres mil doscientos cincuenta pesos más híjole no se vale de verdad de verdad querido auditorio que no no se vale que las autoridades se sigan haciendo de la vista gorda de la vista ciega de oídos sordos porque los abusos las denuncias aquí lo hemos escuchado aquí constantemente escuchamos los testimonios y los seguiremos haciendo que no paren que no hagan nada el propio gobierno el tema es que van y afectan al sector más vulnerable le quitan lo poco que tienen a quienes se dedican a trabajar bien como es el caso de la señora imagínense el vehículo lo necesita para ello para conseguir que comer ahora tiene que conseguir para sacar el vehículo y por lo mientras no no está ganando los policías ni siquiera se pensaron se tocaron el corazón viendo que la señora está lesionada la vemos con cabestrillo trae el brazo por allí lastimado la vemos con collarín y bueno señora algo más que agregar pues nada más que no que se haga justicia que no sigamos con lo mismo habemos muchas personas que vamos al día y que pues ahora sí yo me he encontrado con varios proveedores que vendemos nos dedicamos a andar en la calle en el carro este y pues ya no más de cualquier cosa nos quieren parar nos quieren sacar dinero a mí una ocasión me pararon porque traigo cajas donde meto yo las cajitas de galletas para que no se maltraten igual este que no podía traer las cajas porque daba a pensar mal le dije pues revísalas porque daba a pensar mal sí porque daba a pensar mal que trae yo otra cosa le dije pues revísalas le abrí la cajola le abrí todas las cajas a ver repítame eso señora que no podía traer las cajas porque daba a pensar mal porque daba a pensar mal ¿ah sí? sí en el Chevy atrás traen seis cajas ¿y le quitaron le sacaron dinero en esa ocasión? sí le dio le dio mi como mi mamá trabaja conmigo mi mamá le dio cien pesos apenas empezamos a vender y este y me dice ¿cómo van las cajitas de galletas? y le digo treinta y ocho pesos y me dice ¿y qué le parece si me da los cien? y iba con con otro elemento y se llevaron dos cajitas de galletas que les tuvimos que dar cien pesos y una caja de galletas a cada quien dos elementos motociclistas sí motociclistas motociclistas vean nada más periodo de algo nada más chequecina es para dar coraje para dar rabia escuchó el argumento escuchó este argumento no puede traer cajas porque dan que pensar o sea puede traer otra cosa que sospecha y señora le agradezco le agradezco de verdad ojalá las autoridades hagan justicia las autoridades ya se pongan a trabajar y hacer lo suyo no se vale no se vale de verdad escuchen nada más usted escuchó bien este testimonio usted escuchó a la señora Dulce María Gutiérrez Ibaña víctima de estos elementos de tránsito que día a día día a día extorsionan a este sector el más vulnerable a los que viven al día no se vale muchísimas pero muchísimas gracias señora por haber aceptado la invitación y de verdad por tener el valor civil para denunciar no debemos callar no debemos de callar injusticias hay que denunciarla muchísimas gracias muchísimas gracias pues ella fue la señora Dulce María Gutiérrez Ibaña víctima víctima de extorsión de elementos de tránsito del estado híjole de verdad créeme que mire me quedo me quedo con el coraje con la rabia de verdad de esto de este tema vemos a la señora una señora humilde trabajadora hacen galletitas para ganarse la vida y que le hayan salido ahorita ya les están el problema con ese tema no tiene para pagar para sacar su vehículo pero en el hecho pasado en el anterior que nos comentaba que le fíjense que no puede transportar cajas de galletas su producto para vender porque pues es cajas sospechosas lleva cajas ahí sospechosas que puede llevar otra cosa y le sacaron 100 pesos y una cajita de galletas cada uno de ellos